Muy buenas, mi nombre es Juan Febles y hoy quiero compartir contigo Odroid Go, esta retro consola maker que viene de parte de Odroid y antes de abrir la caja y hacer el unboxing vamos a ver ¿Qué es esto de Odroid Go? Pues bueno, en el décimo aniversario de Odroid han sacado una retro consola que es muy interesante porque lo primero de todo vas a poder ensamblarla tú mismo con solo un destornillador no necesitas nada más, aquí ves todos los componentes y ahora vamos a hacer el unboxing y podrás añadirle además de los juegos retros que tanto me gustan a mí, de la Game Boy, Game Boy Color, Game Gear Nintendo Entertainment System NES y la Master System, pues además como ves puedes también utilizar un poco de Arduino y programarla tiene muchas facetas interesantes, no estamos ante una retro consola de máxima configuración pero va a ser muy interesante y ya te aviso que he visto algunos mods para poder mejorarla en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es enseñar, hacer el unboxing, ver todo lo que trae no quiero hacerlo muy largo pero como ves en el vídeo puedes conseguir hacer muchas cosas y además de poder utilizarla para juegos puedes utilizarla para muchísimas otras cosas como ves y eso me ha gustado aquí ves la placa que ahora le vamos a echar un vistazo también yeah, insisto, muy interesante y vamos a echarle un vistazo eso es lo primero de todo, hacemos el unboxing, sacamos el paquetito que como ves es bastante pequeño lo abrimos, viene muy bien empaquetado la verdad y lo primero que vemos es una pequeña hoja donde nos explican, bueno pues aquí no hay nada más que ver yo te invito a que le eche un vistazo a la web porque la hoja tampoco es que venga mucho te trae el típico cable USB muy importante y aquí ya podemos ver la placa que es muy interesante aquí vemos décimo aniversario de Odroy y que además de su chip el ESP32 pues viene todas las conexiones aquí ves como te vienen los pines para poder trabajar con mucha más información y el pequeño altavoz ahí es la pantalla que ya más tarde la voy a abrir y aquí tienes la batería una batería, después veremos el amperaje, la duración, está muy interesante porque te viene todo y como ves es conectar y listo una parte muy importante es toda la botonera que trae, solo tienes que sacarla y listo y lo pones en la caja que ahora lo vamos a ver porque yo creo que de las cosas más interesantes que trae es la propia carcasa hacemos un poquito de espacio que como ven yo aquí con el tema de YouTube no me entero y vamos a sacar aquí de esta primera bolsa lo que son todo el sistema de botonera y la carcasa en sí como ven los botones para los mandos para los botones y lo que está al fondo eso que toca ahí es para el encendido después para que esos botones tengan la pulsación debida pues aquí vemos que traen esta parte de silicona para que tengan el tacto adecuado estos dos botones que serían para los pulsadores A y B y estos botones que serían uno para celed y estar otro para el volumen y otro para el brillo todo muy sencillo y que recuerda que el ensamblaje que será en el próximo episodio va a ser muy 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 sencillo aquí puedes ver la pantalla con la pantalla de 2,5 pulgadas pues vamos a tener una muy buena calidad y aquí te enseño el protector de pantalla que va delante de la carcasa para que no haya ninguna rayura de la carcasa que se puede ver no haya ningún problema con la pantalla con la pantalla son pantallas muy delicadas los tornillos lo único que vamos a tener atornillar y aquí te enseño la carcasa una carcasa bastante pequeña bastante delgadita y que cabe en una mano mi mano es muy pequeña o sea que te puedes imaginar las posibilidades bueno vamos a organizar esto un poquito mejor y vamos a ver la placa yo creo que lo más importante de Otroy es que han conseguido en una placa pues meter todo esta sería la parte trasera vamos a ponerla bien y en la esquina superior izquierda tienen el procesador el SP32 y en esta parte de aquí sería la parte frontal donde va toda la botonera y en la parte de atrás bueno pues tiene para añadirle pues por ahí los pines que tú quieras la parte de abajo también para ponerle la batería y el sonido y lo que ven en los laterales son por la parte superior la conexión USB para cargar la batería en la parte de abajo sería el conector para la tarjeta micro SD y aquí vemos una batería una batería de 1200 mil amperios y a 3,7 voltios que nos darán unas horas suficientes para disfrutar de nuestra querida Otroy Go vamos a organizarnos un poco aquí la verdad es que yo soy un desastre y aquí vemos todo lo que viene para que no tenga ningún problema pues bueno mi intención es no hacer vídeos muy grandes sino ir poco a poco enseñando en un primero ha sido el unboxing en un segundo vamos a ensamblarlo todo solo vamos a necesitar un destornillador como herramienta es muy sencillo y en una tercera pues cogeremos la tarjeta micro SD y añadiremos todo lo que son los programas y las ROMs los juegos que van a ser ROMs libres por supuesto para que podamos disfrutar pues de sistemas como NES o como otro venga yo me despido un abrazo muy fuerte a todos y en las notas del vídeo dejo toda la información importante hasta luego chao